¿A quién no le encanta una buena carrera? Pero en esta, viajas de cabeza a 132 kilómetros por hora, cuesta abajo por una pista de hielo. Solo 2,5 centímetros separan el hielo macizo de tu cara. Agárrate con fuerza, porque estás a punto de comprender por qué este deporte ha sido vendado de las Olimpiadas dos veces. Acá te contamos. Este deporte de trineo extraordinariamente arriesgoso nació en 1884 en Suiza. Y no, su nombre no hace referencia a cómo te verás después de un accidente. Proviene de la apariencia huesuda del trineo. En una competencia de esqueletón, tienes que usar la inteligencia para ganar. No basta con dejar que la gravedad gane la carrera por ti. Deslizarse más rápido que todo se involucra a escoger la mejor línea de carrera, minimizar la fricción y mantener una óptima forma aerodinámica. Y todo eso al tiempo que procuras no reventar tu cabeza contra el hielo a velocidades vertiginosas. ¿Qué parte de tu cuerpo se siente pesada como una bola de boliche? ¿Cómo te ayuda a ganar visualizar un lápiz? ¿Cómo controlas un trineo que no tiene frenos? Paso 1. Todo empieza con el trineo. En este deporte, lo único que protege tu cuerpo de la superficie sólida es el trineo. Así que más te vale escoger el correcto. Debe poseer un marco hecho de acero recubierto con fibra de vidrio que se ajuste a tu cuerpo como un guante. Necesitas dos agarraderas, una de las cuales sostendrás durante el impulso inicial para la carrera. Y no olvides los parachoques absorbentes de impactos en cada esquina del trineo por si golpeas la orilla de la pista. En el esqueletón masculino, el peso máximo permitido para el trineo es 43 kilos y el femenino, 35 kilos. Por supuesto, podrías usar uno más liviano, aunque quizá no deberías. Al contrario, elige el más pesado posible para aprovechar la fuerza de gravedad al descender. Paso 2. Visualiza un lápiz. Una vez te hayas lanzado de cabeza sobre el trineo, tendrás que mantener la postura adecuada. Imagina un lápiz ubicado a lo largo de tu nuca. Necesitas mantener la cabeza levantada apenas lo necesario para que ese lápiz no se caiga. Aplica presión empleando tus hombros, codos y rodillas para cambiar de dirección con sutileza y mantente alejado de los rieles. Un simple toque con la punta de tu pie te puede ayudar. Mantener el máximo contacto del cuerpo con el trineo ayuda a conservar una buena forma aerodinámica. Paso 3. Consigue algo de tracción. Para bajar tan rápido como puedas, debes minimizar la resistencia al aire. Olvídate de la ropa de invierno abullonada. En su lugar, querrás llevar un mono de licra apretado para carreras. La pieza más importante de tu equipo es el casco, que además de liviano y resistente, debe brindarle protección a tu quijada por si haces contacto con el hielo. Además, necesitas unos buenos guantes. Y no olvides las zapatillas con clavos de atletismo. Te otorgarán la tracción que requieres durante el pique inicial de la carrera. Paso 4. Corre. Y bueno, a propósito de ese sprint inicial, es vital que corras esos 27 metros tan rápido como puedas. Un arranque débil implica que te sea más complicado maximizar el impulso a medida que progrese la carrera. Esta posición inicial no es nada cómoda. Tienes que ir agachado y empujar el pesado trineo con una mano mientras tus piernas cargan con la mayor parte del esfuerzo. Ir al gimnasio con frecuencia para entrenarlas es buena idea. Paso 5. No te excedas. El esqueletón no se considera un deporte de contacto, pero puede serlo. Las pistas incluyen distintas curvas que, aunque parezcan divertidas, ejercen presiones insoportables sobre tu cuerpo. Los corredores se enfrentan fuerzas G cinco veces superiores a lo normal. En cuestión de milésimas de segundos, sientes que tu cabeza pesa lo mismo que una bola de boliche, haciendo extremadamente difícil mantenerla por encima del hielo. Luchar contra presiones tan enormes destroza tu cuello, así que no exageres. La práctica hace al campeón, pero incluso los corredores más experimentados no realizan más de tres descensos en un día. Fue una locura, pero sobreviviste a tu primera carrera de esqueletón. Es probable que ahora quieras intentar algo más cálido, como un tobogán acuático. No podemos prometer que sea menos riesgoso, pero sí que encontrarás la ayuda que necesitas para enfrentarlo acá en ¿Cómo sobrevivir?